Los animales pueden llegar a sorprendernos y hasta sacarnos más de una sonrisa, como este perrito que es un perro que le encanta el King Boxing. O como estos lémures que hicieron su círculo social para mantener sus chakras alineados haciendo yoga. ¡Suscríbete al canal! Y no todos los perros y gatos se llevan mal, pues estos hasta se dan besitos y cariñitos, juegan juntos y se hacen compañía. Y cuéntanos, ¿a ti te han sacado sonrisas los animales? Te leemos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!